Tras el accidente de Tom Cruise durante la grabación de una peligrosa escena de Misión Imposible 6, ahora se dio a conocer que el rodaje de la segunda entrega de Deadpool en Canadá terminó en una tragedia al fallecer una de las dobles de riesgo. Según los testigos citados por varios medios estadounidenses, la actriz aparentemente perdió el control de su motocicleta y se estrelló contra una vidriera de un edificio. Según explicó la prensa canadiense, la experta había realizado la escena con éxito en cuatro ocasiones anteriores. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que la conductora tuvo problemas con el freno del vehículo. La fallecida no ha sido identificada pero era el doble de la actriz Sassie Vets. La policía de Vancouver donde se graba actualmente la secuela de la película, investiga las circunstancias del accidente. No hubo heridos. La revista Variety recoge el testimonio de un reportero de la cadena local CTV Vancouver, que asegura que la doble de acción fue llevada a una ambulancia tras el accidente. La producción, protagonizada de nuevo por Ryan Reynolds con dirección de David Leitch, llegará a la pantalla grande en junio del año próximo. Josh Brolin se une al elenco. El video del impactante golpe que sufrió Cruyce durante la filmación de la última entrega de Misión Imposible. El actor saltó de un edificio a otro y chocó contra la pared.